El fuego es el lugar, el fuego es el camino, el lugar es el camino. El fuego es el camino, el fuego es el camino. Entrar o irme Volver a vivirlo todo o marcharme Volver a la mediocridad, al miedo No, tengo que entrar El fuego no camina solo El fuego camina con nosotros El fuego camina contigo El fuego camina conmigo El fuego es el lugar El fuego es el camino El fuego es el camino El fuego es el camino El fuego es la vida El camino es el fuego El fuego camina conmigo La muerte de nosotros El fuego es el lugar El fuego es el camino El lugar es el camino El fuego es el camino El fuego es el camino El fuego es el camino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.